Hoy tenemos y saludamos en los desayunos al Padre Ángel. Muy buenos días. Buenos días. Es presidente de Mensajeros de la Paz que ha cumplido 50 años. Padre Ángel, tengo que preguntarle por ese dato que conocíamos ayer del paro, casi 6 millones ya en España, con unos datos de paro juvenil elevadísimos, casi 1.800.000 familias con todos los miembros en paro, y conocíamos también esa medida de los 400 euros. ¿Qué le parece? Yo creo que está más bien la media botella llena gracias a ese gesto y a esa decisión de los 400 euros, los 450, que yo creo que es en todo este año y casi en el año pasado la mejor noticia para que puedan respirar muchas familias. Uno se ponía nervioso a pensar que eso también fuera a desaparecer. Y yo creo que hay que tener esa esperanza y esa gran ilusión de que de esto salimos, pero salimos y de verdad los políticos son capaces de hacer gestos y de pensar y ponerse, como decía la vicepresidenta, en el pellejo de los demás, en los que no tienen a veces para comer, o en ese tipo incluso ya de niños que a veces van a la cama sin poder merendar y cenar porque sus papás ya no tienen lo imprescindible para darles. Usted habla de que se pongan en su pellejo. De hecho usted y la gente que trabaja en Mensajeros de la Paz cada día, cada día le ponen cara, le ponen nombre y apellidos a dramas como esto que vivimos en España, como el tema del paro. ¿La crisis se está haciendo estructural en nuestro país? Sí, se está haciendo estructural en nuestro país y sobre todo la pobreza sigue aumentando. Ayer veía con verdadero nerviosismo y pena, por ejemplo, que en el país nuestro vecino, en Portugal, 13.000 niños están en la pobreza, que el gobierno ha tenido que hacer algo para que hubiera alimentación en las aulas, en las clases, que creen que pueden llegar a 200.000 niños que están aquí al lado nuestro, a medio metro de nuestro lugar y que nuestro país pudiera llegar a pasar eso. Pero ya nuestros niños no es que se mueran de hambre, gracias a Dios. Y además yo creo que eso los españoles no seríamos capaces de soportar que la gente en nuestro país se pudiera morir, pero sí que empiezan a estar desnutridos, sí que nuestros niños empiezan a tener necesidad, ya no de estudiar carreras, a veces de comer, a veces de poner el estómago en lleno y no ir a la cama, como a veces cuando éramos niños hace muchos años, algunos íbamos con hambre a la cama. Pero dicho eso, también hay que ver cómo brilla la solidaridad en nuestro país. Es decir, todo esto lo estamos haciendo gracias a la sociedad. Y la sociedad en cada lugar yo creo que tenemos a flor de piel la solidaridad. Hechos, por ejemplo, tan preciosos como no el dar de comer, sino el salvar a uno cuando se cae del metro abajo y ver qué toda la gente hace. Eso no lo valoramos porque es mucho más noticia que el hombre muerda al perro, que el perro muerda al hombre o algo de esas cosas que hay. Pero eso hay que valorarlo y eso es nuestro país. Y yo estoy cansado de decir que no es cierto que España sea Sodoma y Gomorra. En España hay mucha solidaridad. En España tenemos ganas de salir, pero necesitamos también políticos que crean en nosotros y nosotros que creamos y que creemos en ellos. Y ese mensaje hay que darse a la gente. Cuando hablamos de los niños, ¿son ahora quizás los más vulnerables? Según la encuesta y los estudios que han hecho en Cáritas, UNICEF, nunca en la historia de España hubo o fuera que los niños fueran los más vulnerables. En estos momentos son incluso más vulnerables que los ancianos o que las personas. Y ahí están las estadísticas, ahí están los números, ahí están los cientos y cientos de comedores que Cáritas y otro montón de ONG se están saliendo adelante. Y ahí están toda esa generosidad. Es decir, nosotros hemos puesto en marcha un banco solidario en donde no hay primas ni tías. En donde es que coge lo que puedas y deja lo que necesitas. Pues nos desborda más las personas que aportan cosas, que quieren de verdad subsanar o mejorar un poco la vida. Y esto es nuestro país. Hablar de banco y solidario no estamos demasiado acostumbrados, Padre Ángel. Usted habla de esa importancia de la solidaridad. Quizás quiero que estará de acuerdo conmigo que es de lo poco bueno que estamos sacando de esta crisis, esa explosión de solidaridad. Y sobre todo ante los recortes que están sufriendo y sobre todo organizaciones de ayuda, de cooperación, que han sufrido esa tijera. ¿Se ha compensado esa tijera de las administraciones públicas con las donaciones privadas? Se han compensado, pero no el 100, sino el 900%. Es decir, lo que antes aportaba el Estado, el bienestar social o las consejerías, hoy lo está aportando la sociedad. También es cierto que ellos hacen lo que pueden. ¿Una sociedad ahogada? Una sociedad ahogada en donde no tiene casi nada y de esos 5 euros que a veces tienen te dan 3 o 2 euros para eso. De esos 2 kilos de arroz que a veces han ido, hay mucha gente que hoy va a los supermercados y se compra algo y deja algo comprado para otros. Esta es nuestra sociedad. Y claro que sí, por eso uno pide y exige que ya está bien que se retarde tanto esa ley del mecenado, que no solamente sea para el deporte o para la cultura, que sea también para la sociedad y para lo social. Y esa tiene que llegar porque la sociedad, los hombres, digan lo que digan, tenemos a flor de piel el querer hacer bien por los demás. Y uno sabe que si eso queda, llega a su destino y eso llega. ¿Cómo tendría que ser esa ley en lo social la que se refería? La ley exactamente como es en otros estados, en Estados Unidos, que es la ley que lo que el empresario, esa persona particular da, se desgrave el 90 o el 100% como se hace y no el 20%, pero eso llegará. Lo que pasa es que tenemos que hacer esa llamada a los partidos políticos, hacer esa llamada al gobierno y hacer que se están estudiando y haciendo muchas leyes, pero es necesario que salga esta ley también. Y sobre todo en estos momentos en los que, como decías, la sociedad está supliendo a lo que el Estado debía hacer. Me ha nombrado no una ni dos, sino más veces a los políticos. ¿Tiene confianza en qué nos van a sacar de esta? Mira, el mensajero de la paz, lo hemos dicho muchas veces, que creemos en Dios y que queremos en los hombres. Y cuando uno dice que creen los hombres es que creen los políticos. Y además yo soy de los que digo que ni la iglesia, ni las ONGs, ni las instituciones son las que pueden cambiar o hacer el mundo mejor. Podemos ayudar o empujar. Quien lo puede hacer son los políticos. Y hay que creer en ellos y hay que exigirles y pedirles y escoger los mejores y echarles a casa los que no cumplen. Pero si no creemos en los políticos, sin políticos no podríamos hacer nada. No lo creemos, pero es así. Nuestros políticos son conscientes, me voy a permitir la expresión, del frío que hace fuera. Porque si hacemos caso a las encuestas, padre Ángel, la distancia entre la realidad que viven los ciudadanos y muchos de esos políticos, no voy a generalizar tampoco en eso. Pero muchos políticos parece que no casan. Yo creo que no son muy conscientes porque si fueran conscientes muchos de ellos se tenían que ir a casa sin que los echemos. Porque saben que ellos ya no tienen esa ilusión. Es decir, te da una pena cuando ves a veces, no solo a políticos, sino a jefes de Estado, a presidentes de ONG, de empresas, de club de fútbol, de no sé qué, que no tienen ilusión, que creen que ya todo está derrotado, que ya llevamos muchos puntos de diferencia. No, hay que creer. Y de verdad necesitamos tener esa generación que algunos hemos conocido cuando empezó la democracia de aquellos Felipe González y de los Suárez y eso, que eran tíos que salían al mundo y algunos se jugaban antes de esos incluso ir a la cárcel. Necesitamos gente que de verdad crea en la sociedad y crea en nosotros y quiere hacer un mundo mejor. Y a veces para hacer un mundo mejor hay que recibir muchos tirones y muchos vaculazos y muchos tirones de orejas. Usted trabaja mucho con gente mayor, con mujeres víctimas de la violencia machista, muchos de ellos con niños. Niños básicamente es su trabajo, basan su tarea en Mensajeros de la Paz. ¿Cómo explican a esos más pequeños esta situación que estamos viviendo de crisis? ¿Cómo se les explica la situación de pobreza a los niños? A los niños primero que sean capaces de saber compartir lo que tienen. Es decir, ante esta campaña de reyes o de juguetes, o de que a veces se nos llenaban las casas o se llenaban algunas con demasiados juguetes, a veces que fueran capaces de compartir y repartir, que sean capaces de ir a estos comedores infantiles de 4 a 11 años que tenemos, por ejemplo, en Plaza Barra del Rey, a servir también otros niños a otros niños además. Yo creo que, gracias a Dios, este mundo, esta sociedad, todos dicen que el futuro está en los niños. El presente está en los niños. Es decir, los niños son los que han sido capaces de integrarse. Es decir, ha habido muy pocos problemas en las guarderías con tantos niños de tantos países distintos. Hay muy pocos problemas de integración. Es decir, hay más en los mayores. Y a los niños hay que enseñarles el mundo y hay que, sobre todo, ilusionarles. Que esto es pasadero. Decirles que ha pasado siempre en la historia de la humanidad. Y decirles también que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad y tanta gente buena como ahora. Por ejemplo, nunca hubo en la historia de la humanidad que 170 presidentes de gobierno se hubieran reunido para intentar erradicar la pobreza, el analfabetismo. Es verdad, en el año 2000 lo hicieron y no se ha conseguido todo, pero lo han hecho. ¿Cuándo se han reunido los jefes de Estado para eso? A veces se reúnen nada más que para declarar las guerras o para hacer otras cosas. Pues se han reunido para erradicar la pobreza. Le explicaba a la gente que nos escucha que su asociación de este Mensajeros de la Paz en este caso trata mucho con los niños, con esas mujeres víctimas de esa violencia machista. ¿Por qué no funcionan las políticas contra la violencia de género? Hoy mismo conocíamos otro caso en Calpe, en Alicante. ¿Por qué no funciona? Porque a nuestros niños yo creo que todavía no les hemos educado en las escuelas, en las guarderías. Iba a decir en el pecho, de que las niñas son exactamente igual que los niños. Es decir, el valor que tienen las mujeres. Pero yo creo que, me atrevo a decir, que nosotros apreciamos y queremos y sobre todo valoramos mucho más a las mujeres que a los hombres. Y ahí está. Es decir, segundo, yo creo que siempre ha habido, por desgracia, desde Caín, aunque Caín mató a Abel, no mató a su hermana porque no la había. Siempre hubo esa violencia, pero siempre ha sido menos de lo que nosotros queremos. Hay mucha más bondad. Pero es cierto que cada vez que hay un caso de esos, cuando ves a una mujer de estas, y a veces hemos sido testigos de algunas mujeres de estas maltratadas, con los niños que quedan en la calle o que quedan en casa, y que el maltratador queda casi sin responsabilidad y sin pena, a uno le da pena y tenemos que luchar por eso. Nuestra sociedad va envejeciendo, mejorando la calidad de vida y más gente mayor en nuestro país. En este caso, ustedes tienen una iniciativa, se llama El Teléfono Dorado, que es una iniciativa que lo que busca es algo tan simple y tan complicado a la vez, como intentar luchar y evitar la soledad de los mayores. ¿Cómo funciona ese teléfono? Sí, es un 922-22-23, que es un teléfono al que puede llamar la gente gratuito, y que hay al otro lado del teléfono voluntarios y voluntarias, muchos de ellos mayores y universitarios, que la gente cuando está sola llama ese teléfono, y no para decirse que se quiere suicidar o que le quiere una plaza o una residencia, sino para decir que está sola, que no tiene a quién hablar. Hay muchas personas mayores que en un mes o en dos meses, a pesar de que tienen teléfono, no han recibido una sola llamada ni de los hijos ni de los sobrinos. Es un teléfono para paliar la soledad. Y mira, la madre Teresa de Calcuta lo decía muy expresamente, la soledad causa más muertes que el cáncer y que los accidentes de carretera. Y es verdad, es decir, un hombre y una mujer solo a veces no tiene razón casi de vivir, si no tuviese otro concepto. Y la soledad se puede paliar, y para la soledad no hace falta ni pagar el euro de receta, ni recetas, ni medicamentos, hace falta solamente una sonrisa, el dar los buenos días. Ojalá algún día se pudiera hacer esa campaña tan preciosa que es que cuando sales a la calle te den los buenos días o le cojas la bolsa a la señora y pase allí. Es decir, eso que lo hemos aprendido de niños y que quizás lo hemos olvidado. La soledad es lo peor que tiene esta soledad. Yo me atrevo a decir, aunque mañana los sindicatos me digan lo que quiera, que la soledad es todavía peor que el paro de las personas. Usted optimista al principio de la entrevista me decía que saldremos de esta. ¿Realmente cree que saldremos pronto? Seguro, y saldremos pronto, y seguro también. Es decir, porque tenemos ganas. Es decir, lo último que aparece en estos días es que tenemos ganas. Y lo último que aparece en estos días es que empezamos a valorar cuando hay cosas positivas, como lo de los 400 euros, 450, se peleaban entre los partidos. El uno decía que a ver si lo dan, el otro decía ya veremos, llega ya ese momento en que se ha dado. Yo creo que es un respiro tan grande, el que hemos recibido ayer, aunque estaba a muchos kilómetros de distancia el presidente, cuando dice, vamos a prorrogar eso. Para mí eso, que uno sufre, porque vienen muchas personas no solo a comer y a desayunar, sino a veces por esos pocos kilos o ese medio kilo de arroz para poder pasar el día, que les ves tan angustiados y dicen, es que se me acaban los 400 euros. Pues esta yo creo que es la mejor noticia que podemos dar y que debía aparecer, no como la foto de Chávez o como las fotos de no sé qué que salen todos los días en la presa, la foto de que de verdad hay un montón de personas que van a respirar, por lo menos no sé si eran unos cuantos meses o hasta que desaparezca el paro y acabe en el 20% nada más. Cuando dijo eso el presidente, es posible que ya esté pensando en cómo va a desaparecer el paro. Bueno, creo que nuestros analistas de hoy van a querer hacerle preguntas al padre Ángel, pero lanzó por Javier, adelante. Estaba pensando y escuchándole y se ha adelantado lo que le iba a decir, porque me imaginaba ayer escuchándole, escuchando a usted esta posición del presidente del gobierno sobre el paro y lo que quiero saber es, ustedes cómo están viendo el tema del paro, porque esto a muchos nos parece que es un parche, lo que pasa es que claro, un parche que arregla la vida y la comida diaria a mucha gente es un parche muy importante, pero sobre el tema de fondo no parece que se vea la luz, y entonces yo quiero saber cómo lo ven desde su organización. Yo creo que sí, que se ve la luz, que se ve ya gente, chicos, jóvenes, empresarios, que lo han perdido todo y quieren empezar otra vez, en que hay que tener. Pero déjeme decirle, dado que estamos en un medio en donde nos pueden escuchar algunos, que también el gobierno tiene que pensar en las ONGs, que debemos ser agentes sociales, y no solamente deben ser los empresarios, los sindicatos y los gobiernos o partidos políticos. Las ONGs en estos momentos son los que están sosteniendo, estamos en casi más de 800.000 puestos de trabajo que están a través de las ONGs funcionando, y que las deben escuchar, y que a la Cáritas, al UNICEF o a Manos Unidas, esas instituciones mayores debían contar con ellos, como están contando con los sindicatos o partidos políticos, para salir de esto. Y yo lo veo que si seguimos unidos en estos momentos, lo que se ve es que tienen ganas todos de dialogar y de salir juntos, a conseguir que el país salga, y yo lo veo así, y yo creo que lo vemos muchas más. Padre Ángel, ¿qué importancia le da usted a la familia? Porque hay quien dice que gracias a la familia, a ese valor amortiguador, los efectos... Y hay otros que dicen que la familia está en crisis, y que esto es un desastre. Pero es verdad que hay quien plantea, no sé si estará usted de acuerdo, que con 6 millones de parados sería casi imposible que viviéramos esta estabilidad social, dentro de que hay ciertas tensiones, y que sería imposible que se mantuviera, habría mucho más tensión, mucha más presión en la calle, muchas más protestas, y que gracias a la familia, al esfuerzo que están haciendo las familias, se cuenta incluso que muchos jubilados acuden a las ONGs con un poquito de dinero, con lo poquito que les sobra, si es que les sobra algo para ayudar y para ser solidarios con otras situaciones más graves. Sí, la familia es el pilar más importante y el más valorado hoy en la sociedad, a pesar de que digan y quien lo diga que la familia está en crisis. Podrán estar en crisis algunos matrimonios, lo que pasa es que la familia hoy no es solo, iba a decir gracias a Dios o por desgracia, para mí gracias a Dios no es solamente el padre, la madre y los hijos, a veces son esos que están separados, esos hijos que tienen que vivir en un matrimonio, con unos padres y con una madre distinta, el abuelo que está sosteniendo y es el colchón y saca el dinero de él. La familia es la que está paliando de una manera especial la crisis, son los que a veces pagan el recibo de la luz, los que son capaces de pagar la hipoteca y después a veces, por desgracia, hasta por avalar le quitan la casa, pero esta es la familia nuestra, es una familia yo creo que fuerte y que tenemos que valorar y agradecer y dejar de criticar tanto y decir que la familia está en crisis. Quien dice eso no conoce de verdad la realidad de la familia. José María. Sí, padre, me ha gustado mucho su reflexión sobre la soledad, creo que realmente es el mal que más intensamente puede sentir una persona y seguramente esa es una de las razones de ser de la política, que nadie se sienta solo, había una constitución que decía que había que luchar por la felicidad, ese debía ser el programa máximo, porque el programa mínimo era que nadie se sintiera solo seguramente. Pero bueno, a mí me gustaría su opinión, usted que está en, digamos, una organización de base, de eso que llamamos de base, muy en contacto con la vida diaria, ¿se siente usted apoyado? Me refiero, por ejemplo, a la iglesia como institución, a la jerarquía. ¿No le parece a usted que la voz de la iglesia, de sus instituciones más relevantes, aparte de los que trabajan desde la base, nos falta un poco una palabra más intensa sobre la crisis, sus raíces, sus efectos? Si uno va a la biblioteca encuentra grandes palabras, de encíclicas, de la labor em exterse, de la popular un progreso, pero quedan muy atrás. ¿No estamos necesitando alguna nueva palabra iluminadora? Sí, mire, déjeme contarle, cuando nosotros fuimos a entregarle al Papa el teléfono, le decíamos que era el teléfono de la soledad, y me dijo, ¿y para qué es esto? Y dije, pues Papa, voy a la soledad. Y me dice, tú sabes que nosotros los papas y los jefes de Estado estamos muy solos a veces. Y yo le di al número de mío para que me llamara, no me llamó nunca, ¿no? De eso. Pero es cierto que la soledad nos acude a todos. Pero de una manera especial, a los más desfavorecidos. Y esto que dice, si me encuentro apoyado por la iglesia, yo sí me encuentro apoyado por la iglesia y me siento feliz dentro de la iglesia. Lo que pasa es que me siento más feliz cuando veo a esos misioneros, a ese Pedro Casaldáliga, o he visto a Vicente Jarrero, a madre de esa Calcuta, trabajando con los más desfavorecidos. Pero en honor, la verdad, hemos de decir que la iglesia, a la que a veces uno no está de acuerdo con algunos, ayer lo pensaba con todos esos trajes y eso que tenemos, pero después lo ponen también los políticos y las universidades, todos esos trajes que no tienen nada que ver con la moda de ahora. Pero la iglesia ha sido pionera en obras sociales siempre. Ha estado cerca de los leprosos, de los del SIDA y eso. Y esa es la iglesia en la que yo me encuentro, sin decir que en la otra iglesia uno tiene que ser jerarca también. Y ya no quiero ni tirar tejas contra mi tejado, que cada uno siga. Yo quería agradecer al padre Ángel que nos haya visitado esta mañana los desayunos. Y tengo una duda. Lo del manojo de llaves es un homenaje a San Pedro, ¿o cómo va esto? No es un homenaje a la Virgen de Comadunca y para quitar los nervios, porque aunque no se crea uno ante vosotros y ante las camas y ante saber que lo que dices pueda tener una repercusión y que pueda de verdad ilusionar a la gente y eso se pone nervioso y apretando esto y ya te quitas un poco los nervios. Pues al padre Ángel agradecemos de verdad sus explicaciones, el análisis de la actualidad, y sobre todo de la tarea de Mensajeros de la Paz. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias.